Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, tip de belleza. Aquí tengo estos tres ingredientes, aguacate, un huevo y un guineo. ¿Qué vamos a usar? Por cierto, solamente medio guineo. Son tres ingredientes naturales muy completos para la reparación del cabello. Maltratado, es muy fácil de hacer. En una licuadora lo que voy a hacer es que voy a poner un huevo. También voy a poner medio aguacate y medio guineo. Es súper fácil de hacer esto, amigas y amigos, esto va a nutrir muchísimo nuestro cabello maltratado. Maltratado por secadoras, planchas, queratinas, tinturado, decoloraciones. También por el sol, porque el sol daña muchísimo el cabello, salen muchísimas horquillas. Esto le va a dar una hidratación intensa y para las personas que tienen el cabello graso también va a ser muy bueno. Bueno, porque esta mascarilla capilar va a ayudar a limpiar la hebra capilar. Entonces, estos ingredientes juntos los vamos a licuar, a licuar muy bien de esta manera. Que esté súper, súper, súper bien licuadito. Y las personas van a preguntar si realmente va a quedar el olor a huevo en el cabello. Y es absolutamente no. Va a oler como a vainilla, tiene un olor súper agradable. Y esto ya lo licué durante un minuto. Y lo que voy a hacer es ponerlo sobre una telita, porque de todas maneras van a quedar las fibras de los hiritos del aguacate y también de guineo. Y no queremos que eso se nos quede en el cabello. Entonces, lo voy a cernir muy, muy bien para que vean que estas cositas café, si no lo hubiésemos cernido, sí van a ver muy feíto como nuestro cabello sucio. Ok, entonces, por eso lo hacemos, para quitar todas estas impurezas de nuestra mascarilla. Aquí ya tenemos la mascarilla perfecta de aguacate con huevo y guineo. Y le voy a aportar una cucharadita de aceite de coco para darle más nutrición, más hidratación a tu cabello maltratado. Mi cabello le hace falta muchísimo porque últimamente tengo muchísimos frips y eso también es porque mi cabello está muy, muy reseco. Si tienes un cabello graso y solamente quieres limpiar y arrasar con toda esa grasa, entonces no le pongas el aceite de coco. Esto va a ser súper bueno, vas a tener un cabello súper sano, hidratado, te va a crecer muy rápido. Un cabello sedoso muy, muy lindo, muy radiante, muy envidioso. Si tienes cabello rizado, va a hacer que tus rizos se definan. Si tienes un cabello lacio, va a hacer que tu cabello lacio esté tan hermoso, tan brilloso como un espejo. Aquí yo tengo el cabello sucio y lo que voy a hacer es ponerlo por todo mi cabello muy, muy empapado. Mi cabello es largo y es abundante y realmente esta fue la cantidad exacta para mi cabello. Entonces más o menos ahí tú tienes que calcular cuánta es la cantidad de ingredientes que vas a necesitar para tu cabello. Y huele muy, muy bien. Entonces voy a empezar a aplicarlo. Lo puedes aplicar como tú quieras, desde la raíz hasta las puntas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como tú quieras. Lo que sí tenemos que hacer es empapar súper, súper bien esta mascarilla capilar para que el cabello absorba todos los nutrientes. Yo lo dejé reposar realmente por 5 horas, no importa el tiempo que sea porque es un tratamiento natural y mientras más lo tenga el cabello, mejor serán sus beneficios, mejor serán sus efectos. Entonces no pasa nada. Esto lo pueden usar desde las niñas pequeñitas hasta las personas más adultas porque igual les va a reparar el cabello de una manera súper rápida. Es reparación intensiva, es hidratación intensiva. Así que chicas, chicos, todos los que quieran hacerlo, lo pueden hacer con ingredientes súper naturales. Yo lo dejo reposar mínimo 2 horas y luego lo que hago es lavar mi cabello con abundante agua como normalmente lo hago con shampoo y acondicionador. Lo hago cada vez que vaya a lavar mi cabello de 2 a 3 veces por semana. Si tienes un cabello súper, súper, súper maltratado, hazlo por 3 semanas y realmente vas a notar la diferencia. Es increíble este tratamiento, es fabuloso y lo mejor es que es natural y muy económico. No le pide favor a ninguna mascarilla capilar del mercado y que son muy, muy costosas. Así que deberías de poner en práctica las cosas naturales para que te des cuenta que realmente esto sí funciona si eres una persona constante. Entonces yo estoy aplicando los últimos toquecitos de mi mascarilla para dejar reposar la mascarilla en mi cabello. Entonces esto es lo que yo voy a hacer, una bolita y voy a dejar actuar la mascarilla capilar en mi cabellito. Después de 5 horas fui a lavar mi cabello y realmente me encantaron los resultados. Miren cómo quedó mi cabello súper hidratado, mis rizos súper definidos. Ya no tengo tanto frizz y lo seguiré haciendo siempre. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!